¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ayúdame, policía! ¡Ay, no mames! Hola, ¿qué tal? Yo soy Barry y en este video hablaremos de Es Leal, así que si quieres verlo, quédate aquí. Así que quieres aprender Es Leal, ¿eh? Bien, ¿te gusta la movilidad? ¿Te gusta el daño híbrido? ¿Te gusta ser muy safe? ¿Te gustan las aventuras? ¿Te gustan los guantes? ¿Te gustan los guantes decorativos? ¿Y lo más importante? ¿Te gusta dispararle a la gente como si fueran patos de feria hasta la muerte? Pues entonces Es Leal, el explorador prodigio, es para ti. Te daré un consejo. Si nadie te dice que algo es imposible, entonces es posible. Así que hazlo. Es Leal es un aventurero deslumbrante, inconscientemente talentoso para las artes mágicas, saca cartabacumbas hace mucho tiempo perdidas, se enreda en antiguas maldiciones y se escapa de las situaciones más terribles con su ligereza. Su valentía no conoce límites, pero protege su ingenio y su guante shurimano que dispara rayos arcanos devastadores para escapar de las peores situaciones. Esta es una narración resumida del lore de Es Leal. Si te interesa saber más, da click arriba y verás una narración de su lore completa por mí. En League of Legends, Es Leal es un AD Carry un poco curioso, ya que muchas personas piensan que es un AD Carry que no hace mucho daño y que es recomendable para principiantes, gracias a que es un AD Carry bastante bueno salvándose a sí mismo. Sin embargo, no podrían estar más equivocados. Es Leal es, sin duda, uno de los AD Carries más complicados de jugar bien, ya que su fuente de daño principal viene de skillshots, que tendrás que acertar constantemente sin descuidar las características comunes de un AD Carry, como quitear o posicionarte. Sin embargo, a pesar de su dificultad, Es Leal es uno de los AD Carries con más potencial, ya que es sumamente independiente y tiene la capacidad de hacer cantidades inmensas de daño híbrido desde distancias complicadas de responder para la mayoría de personajes. Sus desventajas son lo complicado que es dominarlo y que su Ed League no es muy devastador. Sin embargo, sus ventajas voltean de sobra sus problemas, con su gran rango, daño híbrido masivo, muy buena movilidad y lo más importante, baila así. Y aunque confieso que no conozco el anime que referencia, aceptémoslo, eres un degenerado y sabes que esto será suficiente para que le des una oportunidad. Pero vamos a hablar de las habilidades de este irritante explorador. ¿Alguien vio eso? ¿Nadie? ¡Demonios! Ahora tengo que hacerlo de nuevo. La posibilidad de Es Leal es Fuerza de Hechizo Creciente. Es Leal gana velocidad de ataque cada que impacta una de sus habilidades, hasta 5 acumulaciones, y mientras sigas acertando habilidades mantendrás este buff. You're going to love this. Trust me. What you're seeing now is my normal state. This is a Super Saiyan. And this... This is what is known as a Super Saiyan that has ascended past a Super Saiyan. And this is to go even further beyond the defense. Esta habilidad es una de las razones por las que hay tanto Ezreal sin daño Ya que algunas personas se toman muy literal Lo de tu daño viene de las habilidades Y prácticamente no dan autoataques Y esto es un gran error Esta pasiva da muchísima velocidad de ataque Y te servirá para aumentar tu DPS Así que por el amor de Azir Da autoataques La jude Ezreal es Disparo místico Ezreal dispara un proyectil que daña al primer ataque El enemigo con el que impacta Y reduce un segundo el cooldown de todas sus habilidades Incluida su Q Esta habilidad aplica efectos de impacto Por lo que objetos con brillo son obligatorios en este personaje Y es tu fuente de daño principal Para pokear constantemente enemigos O para farmear desde distancias seguras Y complicarles a tus enemigos por usar un engage sobre ti La WZL es Flujo de esencia Ezreal dispara un orbe que se adhiera al primer campeón O torre alcanzados Si golpeas a este enemigo el orbe estallará Y hará daño mágico Esta habilidad le da a Ezreal un gran burst Además que al atravesar minions es una buena forma de dañar enemigos la línea Y la cantidad de daño que puedes hacer cuando conectas esta habilidad con otra habilidad Es sinceramente absurda Además como bono extra si consumes la marca de la W con otra habilidad Te regresa el coste de mana de la W y de la habilidad que usaste para detonarle La E de Ezreal es Desplazamiento arcano Ezreal se teletransporta hacia un lugar cercano Y dispara al enemigo más cercano Un rayo que prioriza enemigos marcados con tu W Esta habilidad te da tu naturaleza defensiva Ya que combinado con el rango de tu Q Es muy difícil para el enemigo atraparte mientras tengas esta habilidad disponible Aún así Recuerda que tiene más de 25 segundos de cooldown Así que ten cuidado cuando la tires Ya que eres sumamente vulnerable sin Aya Y solamente usala hacia adelante si estás seguro de que vas a sobrevivir La RDSL es Descarga de tiros certeros Ezreal dispara un proyectil global que hace una cantidad masiva de daño mágico a todos los enemigos que impacta Hace menos daño a minions Uff También va la R Pero Eeeeh Esta habilidad permite bajarle más de media vida a cualquier enemigo No tanques y conectas tu W y tu R a un enemigo Y la cantidad de daño que pueda hacer en una pelea de equipos es ridícula Además, gracias a que su cooldown baja cada que das una Q Es bastante spameable Incluso puedes usarla para pushar rápido oleadas de minions antes de vaquer Pasamos a hablar de cómo jugar con este Indiana Jones wannabe En cada fase de la partida Ezle game Esta es una etapa que dependerá del soporte que tienes Soportes que te ayudan a pokear y te den algo de sustain son geniales Como Yumi o Nami Sin embargo, ya que odio a Yumi diremos que Nami es mejor Aunque no sé si Saco es el caso Si vas contra una botlane más fuerte que tú Tratarás de usar tu Q a máximo rango para farmear minions Y usar tu E para evitar engage Si tienes una botlane no tan potente en Ezle Tratarás de usar tu Q para pokear a los enemigos y pushar la oleada Recuerda tener la pasiva cargada y dar autoataques a la botlane enemiga si es necesario el trade Además, una buena forma de dañar es usar tu W cuando se acerquen a farmear a un minion Y con un autoataque explotar la marca Después de nivel 6, puedes hacer all-in sobre enemigos si conectas tu W y tu R en el AD carry enemigo Sin embargo, no te quemes la cabeza Esta es la etapa más complicada para Ezle, así que concéntrate mucho en farmear para alcanzar tu spike de dos objetos Que es muy importante Mid game Para este punto ya deberías tener dos objetos Y el spike que tienes es absurdo Con la capacidad de borrar al menos media vida a cualquier enemigo que conectes tu W y tu Q Si no es un tanque Con Qs constantes que hacen como mínimo unos 300 de daño Y tiene como 3 segundos de cooldown la habilidad Y eres un dolor de cabeza para que te atrapen Así que pokea constantemente a los enemigos antes de iniciar peleas de equipo Y si la pelea inicia muy pronto, usa tu R para cargar la pasiva rápido y darle obviamente a la mayor cantidad de enemigos Así tendrás la velocidad de ataque de tu pasiva y podrás aumentar tu EPS para la pelea Reposiciónate con tu E y usa tus habilidades para masacrar las peleas de equipo por objetivos Y eso sí, mantén el farm para continuar el escalado Y buscando cerrar esa partida pronto Leque, acá es un poco curioso Ya que algunos ADC tendrán mejor DPS que tú Y la pelea directa no es muy recomendable Así que trata de pokear antes de la pelea Aún así, tu burst sigue siendo muy alto Y tu movilidad es muy buena Así que si eres capaz de conectar una W más R en el ADC enemigo Probablemente lo mates o lo dejes tan herido que quede fuera de la pelea Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser Júntate con tu equipo en peleas por objetivos finales como dragón, ancestral o varón Y cuida tu posicionamiento para buscar cerrar esa partida pronto Por desgracia tengo la puntería de un Stormtrooper Y cualquiera que conozca Star Wars sabe que eso no es muy buena señal Así que en honor a eso, aquí hay un leve montaje de mi despliegue de habilidad Disfrútenlo Pasemos a hablar de combos y tips de este muchacho que es tan carismático Como que te clave en un tenedor en el ojo Y es real, se lleva la victoria Ah, sí Primero que nada, debes entender que tu potencial de all-in se obtiene con la R Y que probablemente es leal sea el ADC que tiene un spike más fuerte con dos objetos Entre todos los ADC El combo de burst de Sleal es estar desde una zona sin visión Le tiras a un enemigo W más R más E más Q Ya que con este combo probablemente tiene Si tienes unos dos objetos Le harás un 100 a 0 a no ser que sea un tanque A quien sea Puedes usar el flash cuando casteas la R para moverte Y la R saldrá igualmente de donde originalmente la tiraste La E prioriza enemigos con tu W Y si tiras la E a un enemigo y no mueves el cursor Al tirar las otras habilidades de manera automática Sleal las apuntará hacia el enemigo que golpeó la E Pasamos a hablar de las runas y bulls que si las usas puedes apostar que el daño de Sleal es real ¿Entienden? El daño de Sleal es real Porque suenan parecidos Para runas Sleal siempre opta por conquistador Ya que al ser tan spammer de habilidades es fácil para el cargarlo Y saca un buen provecho del ADE y de la curación Y para build Sleal tiene dos bulls viables Sin embargo tengo un video explicando a detalle una de ellas Por lo que me centraré más en la build de escalado clásica Que es un poco mejor contra tanques que la build nueva de Sleal Y que escala un poco mejor Iniciando con una lágrima de la diosa Lo que te hace más débil en el early game así que ten cuidado La cual rápidamente convertiremos en una manamune De ahí pasaremos al mítico que será un cercenador divino Ya que agrega a la Q de Sleal un daño por vida máxima Le da algo de vida, CDR, penetración tanto mágica como física Y el daño por vida máxima del brillo lo curará Haciendo que este ítem sea perfecto para Sleal De ahí pasamos a armarnos una hidra voraz para tener ovni bump Y convertir nuestro daño en daño en área Y de ahí debemos escuchar a nuestro corazón Para que nos diga la mejor elección para la partida Sin embargo, a mí me gusta ponerle una hoja del rey Para tener aún más daño porcentual Y rengord de Sevilla Para la penetración porcentual y el slow en las habilidades Las skins de R son Sleal Robin Hood Sleal árbitro Sleal metió la mano y luego me disparó Sleal Jack Frost Sleal estoy basado en Internet Explorer Y me veo como Internet Explorer Sleal yo tenía una skin definitiva antes de que fuera cool Sleal apoyo a los equipos con mi guante Y les disparo si fracasan Sleal Vengo de ver a Tarik Rosa Sleal Ya ni me acordaba que tenía este skin Por Dios Dios Ya mejor sabes de un OnlyFans o algo Sleal Cambio de las tortillas Sleal Acepté esto para estar cerca de Lux Y ahora estoy en la friendzone espacial Sleal Aunque está bonita la skin Casi inicié algo en el Splashout Sleal Estoy tratando de pensar si esto es más estafa Que las skins prestigiosas La mejor skin de Sleal Sleal ¿Por qué no? Ya tengo 57 skins 58 no harán daño Y finalmente Sleal Se nos acabaron las ideas Pero necesitamos más skins de Sleal Compren más skins de Sleal Maldición Dios santo Riot ¿Qué sigue? Sleal panadero En conclusión Sleal es un reto de dominar Y aunque el personaje en sí A mí no me agrada Es sumamente divertido de jugar Y es un personaje que pagará bien Las horas que le dediques Ya que su estilo de juego Tan safe y tan potente a la vez Lo hace un personaje Que si te gusta Vale la pena invertir el tiempo Pueden aprenderlo Y te invito a que lo pruebes Para que me digas tu opinión En la caja de comentarios La poraleja de este video es Para jugar bien Sleal Recuerda la regla 96 Regla 96 Apunta Y bueno chicos Eso es todo por el video de hoy ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó? De ser así Compártelo con tus amigos y familia Para que esta familia crezca Te lo agradecería un montón Comenta que podría mejorar O que te gustaría ver En un próximo video Y... Quiero hacerles una pregunta ¿Cuál es tu idea Para una nueva skin de Sleal? Que siento que le faltan A mí se me ocurre Sleal panadero En pijama estelar Prestigiosa ¿Por qué no? Pon en los comentarios Tu idea de skin Suscríbete para ver Nuestro contenido de League of Legends Relacionado a la botlane Y recuerda Si estás suscrito a este canal Al ver este video Recibirás tu propia lágrima De la diosa Con arañas del vacío Asesinas Incluidas Para Lo que sea que las necesites Nos vemos en el siguiente video Y hasta la Próximo